Por otra parte, señor presidente, ayer usted calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada, luego de dejar su cargo, y tengo este caso, Luis Manuel Enrique Telles Kuenzler. Como usted bien sabe, señor presidente, fue secretario de Energía con Cedillo y secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Fox, ahora representa a varias empresas de los sectores donde se desempeñó como servidor público, dando el conocido chapulinazo. Representa a empresas como Transfigura, que reanudó sus operaciones en enero de este año y que está implicado en el llamado huachicol fiscal. Chimpsal Holding, que recientemente obtuvo millonarios contratos en un claro conflicto de intereses, al vender aditivos para Pemex desde la época de que, desde que Telles era consejero del Fondo Mexicano Petrolero. También representa a la empresa Bombardier, quien en marzo del año pasado recibió un contrato para la fabricación de trenes por más de 36 mil millones de pesos. En recientes publicaciones se ha tratado el tema de las famosas puertas giratorias, en específico de este señor. Presidente, aún conociendo la historia política de este ahora empresario, el señor Luis Telles tiene ahora relaciones con este gobierno. ¿Puede usted indicarnos cómo es que estas empresas han logrado nuevamente colocarse dentro de los proyectos de la Cuarta Transformación? ¿Usted se comprometió y prometió que acabaría con este tipo de saltos de bisagres? ¿Me puede decir cuáles son las acciones que ha tomado al respecto? Y tengo entendido, señor presidente, que se había dado vista a la fiscalía sobre este caso y este personaje. Mire, sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Entonces, esa es su concepción, esa es su mentalidad. Esto que hicieron es avalar la conducta de Cedillo, de que privatizó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles nacionales, o lo de Felipe Calderón, que es secretario de Energía, presidente de México, y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola, la empresa particular española más beneficiada del periodo neoliberal, con contratos, con subsidios. Y ayer hablábamos, casi todos los directores de Pemex, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, secretarios de Energía, funcionarios de Hacienda, terminando en abierto conflicto de intereses a trabajar en bancos, en empresas a las que beneficiaron mientras ocupaban los cargos públicos. Esto que estás planteando de Luis Tellez, pues es cierto, pero él es empleado de una empresa. Dice Bombardier, descuento, para que vean cómo necesitamos la transformación, y no sólo en México, en el mundo, son muy pocas las empresas que fabrican trenes, y estaban separadas dos grandes, Alstom y Bombardier, y se unieron, ya es una. Entonces, se hizo la licitación para el Tren Maya y ganó Alstom y Bombardier, pero no hay otras. Bueno, sí, una empresa también muy grande, importante, en China. Hablando con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pues estoy constantemente insistiéndoles en que hay que industrializar América del Norte, porque se dejó de hacer y se optó por comprar alimentos, mercancías, equipos en el extranjero y sobre todo en Asia. No hay plantas de fabricación de trenes en Estados Unidos, no hay plantas de licuefacción para poder transportar el gas. Hace falta industrializar y que no haya monopolios, porque son muy pocas las empresas. Entonces, tú nos dices, ¿y por qué tenemos relación? Sí, en efecto, y estás bien informado, son 36 mil millones el contrato para los trenes con Alstom. Y sí, uno de los funcionarios, no sé si de Alstom o de Bombardier, creo que de Bombardier, que es Luis Teix, que fue funcionario de gobiernos anteriores. Pero así está. De ahí que resulta aberrante el que los ministros no establezcan normas o cancelen, desechen estas medidas limitantes, porque imagínense una gente que es director de Pemex, como su sede, o subdirector de Exploración y Producción, que es el encargado de financiar los proyectos con dinero público para localizar los yacimientos petroleros y enterarse dónde hay petróleo. Y luego, con la privatización, se pasa a trabajar a una empresa particular que participa en una licitación y también de pura casualidad, obtiene el contrato para explotar un yacimiento rico rico en petróleo. Pues claro que hay información privilegiada, que hay tráfico de influencia, que eso es corrupción. Por eso era esa limitación legal que echaron abajo los ministros. Pero yo voy a seguir, voy a analizar cómo hacer para insistir en que eso no puede permitirse. O sea, eso es un pontubernio, una cosa es la empresa pública y otra cosa es el sector privado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el único o los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios son los negocios públicos. Entonces, sí estamos viendo eso y vamos a seguir combatiendo ese influyentismo. Y estamos pendientes también de lo de la iniciativa eléctrica, porque ahí es muy claro de que que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo como le llaman lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. Por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico. Porque vi un rato lo del debate ayer en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo. Esto aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, si no preferencial, igual a la Comisión Federal de Electricidad, que el trato que reciben las empresas particulares. Porque en la reforma que hicieron, la reforma que llevaron a cabo, actuaron de manera corrupta en todo sentido. Que esa reforma constitucional, ese ordenamiento que es vigente consideró, entre otras cosas, que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia. Y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho. Y todas las hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas, porque no les permiten subir la energía que producen. Debido a que en esa reforma no se contempló de que la energía que se produce en las hidroeléctricas no es energía limpia, que es la energía más limpia, más barata que se tiene. Y eso no lo sabían, claro que lo sabían, pero eso fue un acto de corrupción y eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ese es el fondo. Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. ¿Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí de que la ley es la ley? No, lo que se va a demostrar es si son. ¿Son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales, empresariales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores. Entonces, si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética. Ayer decía un ministro, lo poco que vi, decía es que hay que tomar en cuenta pues no sólo las reformas que se hicieron al artículo 25, al artículo 27, al artículo 28, hay que tomar en cuenta, decía, los transitorios, y él mismo como riéndose, decía, esto no había pasado antes, de que fuesen más los transitorios que los artículos en cuestión. Quienes hicieron otra constitución con los transitorios, que él mismo no lo dice así, pero lo debe entender, es que fue totalmente contrario a las formas, a los procedimientos constitucionales. ¿Quiénes hicieron eso? Los abogados de las empresas, no fueron los diputados y los senadores, esos nada más votaron. Tomaron el poder legislativo, las empresas en ese entonces, y sus abogados fueron los que hicieron todos los textos, por eso tantos transitorios relacionados con la industria eléctrica y con el petróleo. Eso es lo que se tiene que resolver ahora, por eso es muy importante lo que está sucediendo. Vamos a continuar, vamos a estar pendiente, porque no vamos nosotros a dejar de denunciar estos atracos. No se puede disfrazar de legalidad un acto de corrupción, no se puede. Por más que se quiera justificar. Estamos ante el predominio de un grupo que sometió a las instituciones durante el periodo neoliberal y ellos hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses en contra del interés del pueblo y de la nación. Y lo que están ahora buscando es que continúe el mismo sistema, incluso agravarlo, quieren destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Ayer me dieron a conocer una gráfica sobre el precio del gas en Europa con relación a lo que cuesta el gas en México. Y podemos aplicarlo en el caso de las gasolinas, bueno, es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos y que en Europa. Y lo mismo él dice, pero ellos quieren, los que están por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que propusimos y en cuanto a los oposimos a las secretas de la ley que propusimos a acaso es que si no se convirtiamos, ellos quieren que ese sistema de corrupción, de lucro en contra de la gente, en contra de los ciudadanos, sea el que se imponga en México. Ya lo hemos dicho, una familia en España con los mismos ingresos que en México paga 10 veces más por la luz que lo que pagamos aquí. ¿Y quién domina la industria eléctrica y el mercado eléctrico en España? Iberdrola, los mismos que están con la campaña para que no haya cambios en la legislación en México y los que están haciendo lobby con medios de información y visitando a jueces, a magistrados, a ministros y procurando amparos. Es extraordinario que presenta una solicitud de amparo Iberdrola y de inmediato se le concede de inmediato, la mayoría de los jueces completamente entregados a las empresas, gracias al Poder Económico. No sé si tienes… me lo mandó Rocío Nale. A ver… Sí, sí es de la electricidad, ese es reciente. El costo de la electricidad. Por eso también me llamó mucho la atención lo de los dirigentes del PRI. Ojalá y se rebelen los legisladores y se asuman como auténticos representantes populares. No lo descarto. Y lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros. Es un emplazamiento a la definición. Muy bien. ¿Cuál video? El de la sanadora, sí. Ah, sí. Bueno, también vuélvelo a poner. No, es que Casca es costumbrista. Lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal. Vamos a cambiar los colores. Vamos a cambiar los colores. Para bien. No, no. P ana.